DJ D.J. Di Caz Nunca así, nunca así Yarpalte, entre amor Yarpalte, entre amor Yarpalte, entre amor Yarpalte, entre amor No te requiemos nada más bien Fuimos Si fuera de tu vida Si fuera de tu vida Si fuera de tu vida No te requiemos nada más bien ¿Eh? 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 Dijé, 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 Vicas, Vicas, Vicas Dijé, 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 Dijé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!